Fue uno de los antros más top y más exclusivos en Guadalajara, Jalisco, México. Un lugar que marcó un antes y un después, una época y muchísimos géneros musicales. Distintas formas de pensar, distintas formas de vestir. Un lugar que lo caracterizaba la extravagancia, el glamour y todas esas personas que hacían fila para ingresar a este lugar y llegar hasta la pista de baile. Una fachada que se niega a ser olvidada y que incluso pareciera que aún está esperando a todos esos clientes en la época de los 90 y 2000. Música Un antro visitado por muchísimas personas independientemente de sus gustos musicales o preferencias. E incluso visitado por muchísimos artistas. Pero además se dice hacer rumor y se cuenta que el declive de este lugar fue una tragedia. Acompáñame a explorar esta discoteca que ya quedó en el completo olvido. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien en casa. El día de hoy nos encontramos, no me lo van a creer, nada más y nada menos que en un antro que fue bastante exclusivo. Exclusivo e incluso fue tan famoso este sitio que yo creo que a muchos de ustedes amigos y amigas que sean de Guadalajara lo han de ubicar perfectamente. Estoy nada más y nada menos que en el antro o lo que fue el Angels aquí en Guadalajara, Jalisco. Entonces, pues aquí lo que ocurrió fue una situación bastante lamentable en donde hubo decesos. E incluso se dice que el, se dice hacer rumor y se cuenta que el dueño también fue finado. Y pues así es como terminó dicho antro. Y era uno de los más exclusivos en Guadalajara. De hecho, recuerdo que en aquel entonces, amigos y amigas, estaba muy de moda lo que era el antro, el Mónicas Caudillos. Y el que era como más de caché era el Angels. Y a mí en la época, pues de mi adolescencia, de mi juventud y demás, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos y platicárselos amigos y amigas. Entonces, pues la verdad, era uno de los antros favoritos de muchísimas personas, tanto de la comunidad LGBT, como de la comunidad hétero también. Entonces, pues imagínense en lo que terminó este lugar. De hecho, está completamente irreconocible el sitio, amigos. Ni siquiera me acuerdo. De este tipo de teja. Para nada. Pero chequen, ahí están las bocinas. Los arcos de cantera. Y miren. Y así fue como terminó este lugar. Me encantaría, amigos y amigas de YouTube y de otras plataformas que vayan a ver este video. Decirles con lujo de detalle el declive y todo lo que ocurrió aquí. Pero realmente es bastante turbio. Y van a decir, pues, Paquitos, tú solamente grabas de día. Pero este tipo de oportunidades, amigos, quise realizarla en exploración nocturna por el simple hecho de que es un lugar, pues, que a mí en lo personal me trae recuerdos. Y yo creo que también a muchos de ustedes, amigos y amigas, que llegaron a conocer este antro, pues, también les va a traer recuerdos increíbles. El baile de aquel entonces, porque recuerdo que había la pista de electrónica, la pista pop y la VIP. Pero a final de cuentas, amigos, el ambiente era el mismo. Uno de los antros más exclusivos en Guadalajara, el Angels. Y que haya quedado en el completo abandono y olvido. Miren, esta era la entrada principal. Y ya estaba uno dentro. De dicho antro. Y no vengo solo, vengo nada más y nada menos que con Diego y Jera de Foro Urbex. ¿Cómo estás? Bien, Pachito. Oye, imagínate nada más. Existió en aquel entonces el Mónicas, el Caudillos y el Angels, que era el más exclusivo. De hecho, este lugar era bastante llamativo. Por su impresionante versatilidad, ¿no? Así es. En el sentido de que tenían varias áreas de música. Tipos de música, pues. Para poder ofrecerle a los diferentes públicos música diversa, ¿no, Pachito? Efectivamente. Yo recuerdo que había el área VIP, el área de electrónica y el área pop. Así es. Y era tanto para la comunidad LGBT como para la comunidad hetero. No había... Distinción. Tanta distinción, exactamente. Pero sí recuerdo que los antros más top, pues, eran el Mónicas, el Angels y el Caudillos en aquel entonces. Así es. ¿Y qué es lo que sabemos de este lugar, Paco? Pues que sucedieron hechos ilícitos. De hecho, se dice, se rumora y se cuenta que hubo siete personas desvividas, incluido el dueño de este lugar. No puedo dar más detalles por lo lúgubre y lo escabroso que fue ese suceso. Así es. Y aquí vemos esta parte como... Este... Ahora sí que como parte de esa historia, Paco, puedes ver ahí esos agujeros. Impactos. Ajá. ¿Tú qué piensas que fue? No, pues imagínate nada más. Vea. ¿Te tocó visitar este antro, Diego? Eh, en alguna ocasión caímos aquí por un amigo que era... ¿De la comunidad? No, era DJ. Ah, ok. Y él ofrecía entretenimiento musical en este sitio. Entonces, ubicamos esta parte por él. Y haz de cuenta que aquí tenían un show de baile. Y realmente se rifaban, ¿eh, Paco? Sí, sí, sí. Se aventaban unos espectáculos bastante llamativos. Había como una especie de tapanco. Donde estaban bailarines. Así es. Su espectáculo. Como tipo go-go dance. Ándale. La verdad es que sí, sí es algo bastante triste encontrar un lugar que en algún momento fue... Para el entretenimiento, para bailar. Bastante llamativo, ¿no? Por el tipo de espectáculo que se podía ofrecer en este sitio. Entonces, imagínate tú, encontrándolo ya en estas condiciones, Paco. Efectivamente. Aquí podemos ver el impacto del equipo del sonido. Obviamente hace un botín. Esto no va a ser puro cascarón. ¿Qué queda? Eso es lo que se encontraba, me imagino yo, en esa parte de ahí arriba. Para ambientar esta zona, ¿no, Paco? Efectivamente. De hecho, está irreconocible, Diego. Sí, no, ya. Realmente, sí es un cambio bastante significativo, ¿no? Así es. De hecho, esta parte, fíjate, que ya no me acuerdo que tuviera teja. No, ni yo. Entonces, a lo mejor fue el remodelado. Ya ves que este tipo de lugares ofrecen remodelaciones constantes. Se empiezan a actualizar, digamos, de alguna manera. Y obviamente van cambiando las estructuras, ¿no? Así es. Miren, como vemos aquí, en esta parte de acá. Pues continuamos. Continuamos. Chequen, amigos. ¡Increíble! En lo que terminó Este lugar ¡Increíble! ¡Increíble! Pues Continuamos Bueno amigos, pues seguimos Documentando Lo que fue Una de las discoteques más exclusivas De Guadalajara Y Pues en qué quedó Convertido Chequen Pues yo creo que Esta ya era el área VIP Diego Porque recuerdo que Precisamente aquí era donde Daban el show Arriba estaba el DJ Y Recuerdo perfectamente Que había una bola De espejitos ¿Cómo le llaman? Como de discoteca Una bola disco Ajá Una bola disco Exactamente Y esta era El área donde Ponían la música Más top Del momento Jera Jera ¿Tú llegaste a visitar Este lugar? ¿Cómo le dijo Aljera? No Paco No tuve el gusto De andar por estos lados Como le dije aljera Este lugar gozaba De música muy chida Entretenimiento variado Porque aquí hacían Show De bailarines Y esto Obviamente Atraía mucho A la Concurrencia De la gente ¿No? Efectivamente Entonces vean En lo que termina Todo este lugar Así es Chequen nada más Amigos También es de Bocina Más bien De los aires Donde Donde Metían el aire Condicionado Para Mentirar todo este Este lugar Ya listo ya Me pasó mejor vida Checking Amigos Es impresionante Como de un De repente Se empieza a llenar Todo de Árboles Este Pacate Y de la cal De la nada Paco Efectivamente Y pues Ahora sí Que Que abandono Diego Imagínate Jamás Imaginé No Después De Muchísimo Tiempo Porque Pues Tanto a ti Como a mí Y yo creo Que a mucha gente Que vaya a ver Este video Le tocó Conocer Este lugar Que era El top De Aquel Entonces Pues Los bailes La música De aquel momento Yo recuerdo Que estaba Mucho Obviamente Amigos Estamos con un Permiso especial Para que no vayan A pensar Que Este Son gritos Fantasmas No Para nada Pero chequen Ah Te digo De recuerdos Especiales Este Mi buen amigo Jera Pues este La música Recuerdo Que también En aquel entonces Las bebidas Este Que te ponen Feliz Las chelitas Estaban Al 3x2 O al 3x1 No 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 Efectivamente Imagínense Que te ponen Lo puedo hacer. Lo cierto, pues ¿c계로? Chequen amigos En esto quedó El Angels Llegamos No Lo 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 Gracias. Caray, quedo acá. Pues vamos a este lado, amigos. Está haciendo un calorón terrible. Pero fíjense que ya de este... De esta parte yo ya no recuerdo, amigos. Un boiler. Ah, caray. Check, enemigos. Ahí anda Paquito Descombe. Están documentando nada más y nada menos que el legendario antro, el Angels. Ah, caray. Miren, amigos, la puerta original y de la época. Obviamente, antes de hacer antros, pues tenía múltiples usos. Yo me imagino que donde estoy... Aquí me da a notar que era como una especie de sauna. O closet. Chequen. No, más bien sauna. Miren. Pero... Yo no sé si era aquí ya parte de lo que fue de... Del personal, del dueño, porque yo no recuerdo... Haber ingresado a ninguno de estos lados... Pues cuando era la discoteca. Chequen. Miren, amigos. Tenemos... Su área de... De barecito. Una cocina... Integral, por cierto. Solamente que este tipo ya de remodelaciones hayan sido después de la discoteca. Porque como les vuelvo a repetir, amigos. Yo no me acuerdo de... De que este lugar tuviera... Vapor y tuviera así su cocina y todo. Pues estaba el área de bar, el área de la pista de baile. Pero... De ahí en más, amigos. Pues es lo que ustedes están viendo. Miren. Esto está increíble, amigos. Pero... Continuamos. Continuamos. Ok. Por aquí ya había ingresado. Y ahora pues nada más déjenme ubicar a mis compañeros. Ay, caray. Miren. Miren, es que ya de este lado será... Es un techo, obviamente. Pero no lo recuerdo. ¿Qué es lo que se encuentra ahí abajo, amigo? Un derrumbe. Un derrumbe. Un derrumbe. Acá hay un área... Yo no recuerdo que hubiera sauna, ¿eh? No, pues es que todavía no la conocía nada. A ver, vamos a donde mis compañeros ya grabaron. Con cuidado, Paco, el sonido en la puerta. Ok. Así es. Miren. Adobe. De hecho, el Angels era una estructura de Adobe. Me da la impresión de que este lugar, amigos... Obviamente, después del Angels tuvo otro uso. Y también antes del Angels, obviamente, tuvo que haber sido otro... Podría ser alguna casa porque... Alguna mansión construida. Construida al gusto del propietario. Miren, amigos. Increíble. Sanitarios. Y ya está Y ya está. Este es el área de derrumbe, el agua completamente limpia. Ay caray, miren amigos. Ay caray, miren. 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 Ah, es que este era un lugar de lujo, ¿no Paco? Es importante, ¿no lo crees? Adobe. Adobe. Adobe, así es. Entonces, sí. Son casi unas viejas del centro, totalmente de aquí de la colonia americana, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Diego, ¿cuáles son tus redes? Foro Urbex. Foro Urbex, Paco, en YouTube, Facebook, para que nos visiten. Este, ya saben que aquí estamos haciendo las colaboraciones aquí con Paquito y obviamente les llevamos el contenido de calidad. Y obviamente, pues, lugares que son muy, que fueron concurridos, que tuvieron alguna historia. Este, pues, básicamente es un lugar que tuvo en su momento una historia, pues, para aquellas personas que les gustaba la música, que les gustaba pasar un buen tiempo entre amigos y todo ese rollo. Y obviamente, pues, quedó en el abandono, Paco. Así es. Ya en el olvido como tal. Y obviamente, pues, este abandono, pues, sí está bastante interesante. Porque, como dice esto, esto fue una casa bastante antigua, en la cual nos podemos recatar de que en sus paredes, esta parte que estamos ahorita, pues, obviamente nadie la conocía. Efectivamente. Sí, es el área de donde estaba, propiamente, del bar, pero de la parte ya como la casona o esta que funcionaba ya como cuartos donde me imagino que vivía el dueño o algo conocido, amigo de él. Tenía lujos. Tenía mucho, mucho lujo, Paco. Así es. Sobre todo los espacios. Ya tenemos la diversión de este comedor, la cocina, que es la parte de ahí atrás. Y, obviamente, pues, imagínate aquí también las fiestas que se celebraban, yo creo que en el... En el after. Exacto. ¿Cuántas historias debe haber? Sí, pues, aquí detrás de estas paredes, imagínate que no, que no se sabe de este lugar. De este lugar. Jera, ¿tus impresiones, amigo? Pues, nada más que mirar, poquito, seguimos impresionados por el lugar tan grande. Pues, solo decir eso, que es un lugar muy grande en el cual yo no tenía conocimiento que existía aquí en Guadalajara. Pero, pues, mira, gracias a Dios nos tope explorarlo y, pues, hay que darle. Así es. Así que vengo con Diego de Foro Urbach, amigos. Así que, pues, ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Así que, pues, vámonos porque dice la persona que nos dio permiso para ingresar a este lugar que aquí asustan. Y, pues, también no le voy a quitar el mérito a Daniel, a Kevin y a Misterio de Amantes de lo Desconocido. Por ser el vínculo para que esta exploración, pues, también se llegara a realizar. Así que, pues, ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Y, pues, ya saben, vámonos. Así que, pues, ya saben, amigos, suscríbanse. Vámonos. Vengo con Diego de Foro Urbach. Y ahí anda, precisamente. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Buenas noches. Y el Jera, ¿dónde está? Saludos. El Jera que dice que no le tocó aquí, pero se me hace que de aquí no salí a los fines de semana. No se me da de este antropocón. Vámonos. El Jera que dice que no le tocó aquí, pero se me hace que de aquí no salí a los fines de semana.